Y yo llegué a la casa hablando de miedo Y me perece lo que yo nunca concedo Dejo que sé que no nos evite pasarte Y te le pido a tu muerte mensaje Y me lo traes sobre tu mamá, tu llave Y no me say la niña de mi